En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense amigos. El 9 de Julio de 1919, la República de Colombia pagó una deuda que tenía con la Santísima Virgen María. En la campaña libertadora, el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá tuvo parte activa. Joyas que muchas personas habían ofrecido a la Virgen María durante mucho tiempo, y que eran parte del Tesoro del Santuario de Chiquinquirá, fueron donadas para conseguir dinero y de esa manera ayudar a financiar el Ejército que dio la libertad a esta República de Colombia. Por lo menos la libertad política, porque Colombia sigue gimiendo bajo muchas cadenas, y hay mucha libertad que nos hace falta. El Santuario de la Virgen de Chiquinquirá se asoció entonces a la campaña libertadora, y la victoria final se consiguió, como sabemos, el 7 de Agosto de 1819, en la llamada Batalla de Boyacá. Cien años después exactamente, es decir, en Agosto de 1919, se cumplía, por supuesto, un siglo de ese acto generoso que muchos colombianos vieron como un regalo de la Virgen. Por eso, acercándose la fecha del centenario, el Congreso de la República de Colombia decidió condecorar a María, condecorar a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y por eso, el 9 de Julio, con la asistencia del señor Presidente y de las autoridades del país, se coronó a María como Reina de Colombia, indicando de esa manera que en este país no se quiere más Rey ni Reina, sino a Cristo como Rey y María como Reina. Eso sucedió el 9 de Julio de 1919. Quiere decir que ahora nuestro país se encuentra, se va acercando al centenario de esa coronación y al bicentenario de la independencia y del acto generoso por el que se logró esa independencia. Por eso, esta es una ocasión magnífica para acercarnos con renovado amor a la Santísima Virgen no pensando simplemente en asuntos de política, no pensando simplemente en asuntos de vida republicana. Más allá de eso, queremos ver a María como madre de nuestra libertad. Dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas para ser libres nos ha liberado Jesucristo para ser libres. Él es la verdad, la verdad que nos hace libres y por eso María es madre de nuestra libertad. Repito, más allá del tema puramente político que sea el imperio español, que el republicanismo, que cosas de esas, ella más allá y por encima es madre de nuestra libertad. por eso yo tengo una gran confianza, gran confianza de que en este encuentro convocado por el amor de Dios, por la generosidad y la disponibilidad de este hermoso grupo de oración y con la respuesta de cada uno de ustedes este es un acontecimiento de liberación, de libertad. y yo espero que cada uno de ustedes pueda experimentar en su corazón una oleada de libertad en el gozo que trae Jesucristo. La Virgen de Chiquinquirá es una vocación casi única podemos decir, puede haber un caso semejante en otra parte de la historia de la iglesia, pero la Virgen de Chiquinquirá es un caso único, casi único por lo menos, porque se trata básicamente de una renovación. Bien conozco yo que viví en el santuario, he vivido por tres épocas de mi vida en el santuario de Chiquinquirá, la última vez como prior de la comunidad y rector del santuario, o sea que conozco bien y he visto la gran cantidad de peregrinos que llegan de todas partes del país y siempre en el primero o en el segundo lugar de todos los departamentos de Colombia, adivine quién está, Santander. Santander se ha distinguido de tiempos antiguos por un amor entrañable, sacrificado, sin grietas, por la Virgen María y especialmente por nuestra Señora de Chiquinquirá. Desde las antiguas romerías, haciendo camino de varios días e incluso semanas, peinando las crestas de todas estas montañas hasta llegar finalmente al santuario de la Virgen. Esa es la fe robusta que tuvieron nuestros mayores. He conocido casos que me conmueven hasta las lágrimas porque gente hubo en toda esta zona de nuestro país, gente hubo que vivía su vida alrededor de la Virgen. Me explico. Preparando durante meses la peregrinación. Luego el viaje mismo. Luego el retorno y muy pronto otra vez a preparar el viaje porque eran viajes muy pesados, muy pesados y había que llevarlo todo. Yo estoy seguro que ese amor no se ha extinguido en nuestro querido Santander. No se ha extinguido. Yo estoy seguro que ese amor está ahí y yo les quiero decir ese amor está bien correspondido. Yo les quiero decir ella reserva ternuras y caricias de su amor para este querido pueblo. Ella es la virgen renovada y por eso cuando preparamos este evento haciendo oración y conversando la señora Catalina con la señora Lucía en fin cuando preparábamos este evento decíamos bueno que orientación le vamos a dar muy pronto salió en la conversación es 8 de julio mañana es 9 de julio mañana empiezan las grandes celebraciones del centenario porque es un año completo para celebrar ese centenario y me hace el favor que no es casi un favor sino una orden que le voy a dar este grupo tendrá que hacer una gran peregrinación a Chiquinquirá denle el aplauso a la virgen déselo hay que hacer una gran peregrinación una gran peregrinación estoy seguro que se van a organizar muchas pero hay que ir con una diferencia que se la digo como persona que repito vivió en el santuario y fue rector del santuario la diferencia cual es aumentele el volumen a la fe disminuyale el volumen al turismo porque aquellos que se iban a Lomo de Mula hasta Chiquinquirá no estaban haciendo mucho turismo estaban haciendo un recorrido penoso pero un recorrido marcado por la fe cada paso de esos animalitos y sobre todo cada paso de esas caravanas era un paso en la fe y por eso se multiplicaban también los milagros que siguen sucediendo se multiplicaban los milagros entonces ella es la virgen de la renovación y eso es lo que nosotros queremos renovar nuestra vida cristiana renovar nuestra experiencia carismática renovar la vida del espíritu en nosotros renovar la vida de los sacramentos renovar la vida de oración como preparación a todo eso estoy yo aquí es decir yo soy solamente un servidor un servidor que prepara ese camino de renovación porque el único que hace la obra es el espíritu santo mire lo que dice ahí se alcanza a leer que dice como estamos filmando esto para internet y la gente no alcanza a ver ese letrero diga duro que dice ahí ahora solo falta que hablen los hombres dios mío abre las bocas masculinas los poquitos varones poquitos pero bien varones a ver señores que dice ahí es el espíritu el que nos renueva ninguna criatura humana puede hacerlo todos los demás sacerdotes o laicos somos simplemente servidores podemos ayudar podemos ayudar a disponer el corazón pero el único que lo hace es el espíritu santo que fue el que santificó el corazón y las entrañas de maría y que fue por designio de dios padre el que hizo posible el milagro mismo de la encarnación el espíritu santo bueno ahí termina la introducción general a este día hermoso que tenemos ahí termina la introducción ya saben porque estamos reunidos ya saben la alegría que tenemos los colombianos pero ya sabemos todos también que esa alegría no es solo para nosotros porque no estamos buscando libertad puramente política estamos buscando la liberación integral corazones liberados queremos una juventud libre de cadenas queremos una generación libre de vicios queremos ser libres del pésimo yugo del pecado y de satanás y el que puede darnos esa libertad es solamente el señor como vamos a distribuir nuestro tema tenemos tres predicaciones tenemos mucha oración y vamos a culminar con la santa misa así que prepárese porque con la ayuda del señor usted va a recibir grandes dosis ya lo decía Catalina en su oración grandes dosis de amor no sé si usted vino preparado para recibir grandes dosis de amor o más bien vino así como apenas para recibir un poquito necesitamos grandes dosis de amor que nos liberen y que nos preparen para todo esto tan bello que viene entonces vamos a tener esta primera predicación en la que vamos a hablar sobre una mujer del antiguo testamento en la segunda predicación vamos a hablar de la libertad de maría santísima la libertad en maría maría como mujer libre porque resulta que las feministas sobre todo las más agresivas pretenden acaparar secuestrar esa palabra y presentarse como las verdaderas liberadas nos han robado o pretenden robarse esa palabra se presentan como liberadas mujeres liberadas por supuesto la gran mayoría de ellas son terribles esclavas y varias de ellas no lo dudo esclavas del demonio entonces es muy importante predicar hoy sobre la libertad de maría maría mujer libre esa es la segunda predicación y la tercera predicación es sobre el cántico de alabanza de la virgen que es conocido por su primera palabra en latín esa palabra es magnifica muchas personas llaman a ese canto por esa palabra en latín y cuál será entonces ese es el programa no una mujer del antiguo testamento que todavía no he dicho cuál es luego maría mujer libre y luego maría del magnifica esas son las tres predicaciones cuál será esa mujer del antiguo testamento la del antiguo testamento cual será eva dicen por ahí a ver ester rud mujer del antiguo testamento hay gente que se queda callada porque sabe que está difícil yo le voy descartando judí no es aunque sería un ejemplo precioso ester tampoco rud tampoco eva tampoco isabel no isabel es del nuevo testamento ahí va sonando cada vez más cuál será ana vamos a hablar de ana ana la que le mejora la cara a uno ana y por qué vamos a hablar de ana sencillo porque resulta porque resulta que hay muchos paralelos especialmente entre el cántico de alabanza de ana y el cántico de alabanza de maría hay un gran parecido donde puede aprender uno sobre ana uno aprende de ana en el primer libro de samuel primer libro de samuel ahí aprende uno sobre ana ana fue la mamá de un gran profeta llamado samuel ana la mamá de samuel vamos a acercarnos a ana también por otra razón porque resulta que el misterio de amor de dios en la virgen es tan alto que a veces uno puede quedar como deslumbrado como deslumbrado como si uno llegara fuera por un desierto y de repente hubiera una columna altísima que ni la punta se le ve es muy grande la santidad de maría para poder percibir esa altura conviene encontrar otros ejemplos que serán necesariamente menores pero que nos van aproximando a semejante grandeza es lo mismo que sucede en el estudio lo mismo usted no puede llegar a entender las materias más avanzadas si no tiene unas materias previas entonces seguramente para estudiar por ejemplo cálculo integral va a necesitar cálculo diferencial trigonometría álgebra aritmética se necesita hacer como un camino para poder llegar entonces muchas personas no aman a la virgen porque no la conocen y no la conocen porque falta ese camino que ayuda a descubrir quien es ella incluso hay personas también gente en la renovación carismática que cree que no se debe hablar mucho de la virgen porque le estamos quitando importancia a Jesús o le estamos quitando importancia al Espíritu Santo cuando una persona habla así yo lo único que entiendo es que tiene una pavorosa ignorancia la obra acabada la mejor obra del artista llamado Dios se llama María entonces como puedo apreciar la belleza del Evangelio despreciando la obra más bella que ha hecho el Evangelio no tiene sentido pero hay gente que cae en eso entonces Ana es uno de los muchos ejemplos hay otros es uno de los muchos ejemplos que nos ayuda con su fe con su humildad con su perseverancia a aproximarnos a la altura de santidad de la madre de Jesús empecemos a leer y le advierto que el comienzo de la lectura no es agradable le voy advirtiendo eso prepárese es un poco escandaloso y no faltará la gente que diga ahí está el estilo patriarcal de esa Biblia pero vamos a leer primer libro de Samuel capítulo primero inmediatamente la gente saca la Biblia los que no trajeron Biblia empiezan a remover la cartera sabiendo que no hay Biblia pero es para crear la ilusión yo ya esa me la sé a mi no me embolatan así tiene Biblia primer libro de Samuel capítulo primero y dice hubo un hombre de Ramatayim sufita de la montaña de Efraim que se llamaba El Cana hijo de Yerojan hijo de Eliú hijo de Tohu hijo de Suf Efraimita ahí nos dieron la genealogía de ese hombre el nombre que hay que recordar es El Cana así se llamaba El Cana tenía dos mujeres está escandaloso el texto tenía dos mujeres una se llamaba Ana y la otra Penina Ana y Penina Penina tenía hijos pero Ana no los tenía texto un poco escandaloso en una primera lectura un hombre con dos mujeres un desorden ahí parece que convivían este hombre el Cana se llama el hombre usted vaya guardando los nombres en esa memoria prodigiosa ayer me recordaban la palabra toste entonces 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 vaya guardando el hombre como se llamaba y tenía dos mujeres una era Ana y la otra Penina Penina tenía varios hijos Ana no tenía hijos este hombre subía de año en año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot en Silo Silo porque no iba a Jerusalén porque Jerusalén todavía no era la ciudad de Dios Jerusalén no había sido conquistada el que conquista Jerusalén es el Rey David que viene después varios años después por ahora el santuario estaba en Silo en ese santuario estaban Jofni y Pinjas los dos hijos de Elí sacerdotes de Yahvé el día en que el Cana sacrificaba daba sendas porciones a su mujer Penina y a cada uno de sus hijos e hijas pero a Ana le daba solamente una porción pues aunque era su preferida Yahvé había cerrado su seno era estéril su rival la rival de Ana Penina la hería y vejaba de continuo porque Yahvé la había hecho estéril así sucedía año tras año cuando subían al templo de Yahvé Penina se burlaba de Ana Ana lloraba de continuo y no quería comer el Cana su marido le decía Ana porque lloras y no comes porque estás triste es que no soy para ti mejor que diez hijos pero después que hubieron comido en la habitación se levantó Ana y se puso ante Yahvé vamos a hacer una pequeña pausa ahí estamos en el versículo nueve lo que hemos leído es primer libro de Samuel capítulo primero versículos del uno al nueve y lo que aparece es una situación absolutamente humillante una situación denigrante nos damos cuenta que papel ocupa la mujer en esa sociedad tenemos a un hombre que colecciona mujeres tenemos a un hombre que trata a la mujer desde la perspectiva simplemente de su gusto y su deseo ese hombre es el caná y parece que eso fuera costumbre en aquella época o sea que la mujer es intercambiable la mujer es tratada prácticamente como un objeto segunda humillación la mujer vale únicamente si da hijos es una productora de hijos eso es lo que interesa de la mujer y por consiguiente en esa sociedad Peniná se burla de la otra esposa que era Ana aprovecha el hecho de que ella Peniná tiene muchos hijos para humillar a Ana seguramente para desquitarse de Ana porque Peniná como toda mujer se daba cuenta en donde estaba el corazón del caná y el corazón del caná el gusto del caná iba mucho más por Ana que por Peniná entonces Peniná aprovechaba el hecho de que ella si era madre que ella si era fecunda para humillar para burlarse para hacerle la vida amarga a Ana usted se da cuenta la condición de Ana Ana es tratada por la sociedad como un objeto Ana es maltratada por su rival que se llama Peniná es decir Ana no tiene a nadie este dato es muy importante Ana no tiene a nadie porque significa Ana solo tiene a Dios Ana solo tiene a Dios solo Dios puede pronunciarse a favor de Ana la Biblia no nos dice que sea bueno tener dos mujeres la Biblia no nos dice que sea bueno humillar a la gente la Biblia no nos dice que sea bueno tratar a la gente como si fueran objetos la cosificación de la mujer no es algo aprobado por la Biblia la Biblia nos está describiendo el mundo de aquella época y más bien nos está contando la manera como Dios interviene para que esa desgracia termine porque vamos a descubrir que el único que se pronuncia a favor de Ana es Dios para la sociedad ella es un objeto para su esposo ella es una opción entre otras para su rival ella es objeto de burla ella no tiene a nadie no tiene un hijo que la abrace que la consuele que le agradezca es decir se encuentra en una situación de absoluto despojo y humillación en esa situación de despojo no tiene a quien acudir no hay nadie y la frase con la que supuestamente intenta consolarlo el papá de esos hijos de Penina y el esposo de ella es decir el Cana la frase que le dice lo único que hace es mostrar la incapacidad de este hombre para entender el drama de ella que tal la inteligencia del Cana con lo que sale ah mire lo que le dijo le dice porque lloras y no comes o sea quería que esta estuviera comiendo feliz mientras la humillan coma coma que mientras la están humillando y luego le añade la otra frase no soy para ti mejor que 10 hijos a mi esta frase me impacta porque quienes me conocen saben que durante mucho tiempo he dedicado reflexión oración y predicación al tema de los hombres y las mujeres y cuando aparecen estos temas de hombres y mujeres muchas veces lo que yo compruebo es que tristeza la miopía y la sordera que tenemos los varones o sea este tipo no entiende lo que ella está sufriendo no entiende no valgo yo para ti más que 10 hijos le dice él entonces que tiene que decir ella venga para acá y canal lo consiento o sea es ridícula la frase del cana es ridícula y lo único que muestra es usted no entiende lo que es una mujer usted no entiende el sufrimiento que ella tiene usted no entiende la feminidad ella encuentra su alegría su realización en ser mamá no simplemente en ser la preferida son dos amores distintos en el corazón humano conviven varios amores y probablemente en una mujer en la mayoría de las mujeres los dos amores más grandes son saberse amada por el hombre que ella ama y saberse fecunda y gozosa con los hijos que quiere tener para la inmensa mayoría de las mujeres esas son las dos alegrías saberse esposa amada y saberse madre fecunda y este hombre no entiende esa diferencia no comprende o sea que el aparente consuelo que le quiere dar él en realidad se convierte en sal en la herida hace peor la situación de ella ella no le responde después que hubieron comido se levantó Ana y se puso ante Yahvé esto es lo más hermoso Yahvé el único que escucha Yahvé el único que entiende porque tanto el hombre como la mujer somos obra de las manos divinas su mirada ha vigilado la construcción de toda su preciosa obra que es tu cuerpo de su aliento viene tu vida él si te entiende entonces ella va donde Yahvé a donde va pues a donde estaba ese lugar en el santuario de Silo que había en el santuario de Silo el arca el arca de la alianza que había acompañado a los israelitas atravesando el desierto ahí estaba el arca y entonces Ana va donde está el arca Ana busca a Yahvé ella tiene la certeza de que Yahvé y solamente Yahvé puede entenderla en ese mismo lugar estaba Elí Elí quien era era el sacerdote que dirigía ese santuario estamos en el antiguo testamento los sacerdotes son de los descendientes de la tribu de Levi la tribu de Levi obviamente se reproduce entonces estos sacerdotes tienen sus esposas y tienen sus hijos los hijos del sacerdote Elí se llamaban Jofni y Pinhas nombres muy fáciles de recordar Jofni y Pinhas eran los hijos del sacerdote Elí estos hijos eran unos corruptos que no tenían temor de Dios y que se burlaban de la fe de la gente pero esa historia vendrá después entonces sacerdote Elí con dos hijos Jofni y Pinhas eso es lo que sucede en ese santuario y hay una mujer llamada Ana que va a ese lugar donde está el arca de la alianza y se pone a orar ante Yahweh porque ante Yahweh puede decirse que ella ha llegado ante Dios porque no tiene donde más ir Elí estaba sentado en su silla contra la jamba de la puerta del santuario de Yahweh estaba ella llena de amargura y oró a Yahweh llorando sin consuelo no teniendo quien la oyera le habló a Dios y que le dijo oh Yahweh Sebaot como varios de ustedes están tomando sus apuntes conviene que ustedes recuerden que la palabra Sebaot que está en hebreo es lo que se suele traducir por de los ejércitos Yahweh el guerrero Yahweh el señor de los ejércitos la invocación Yahweh Sebaot es típica cuando una persona siente que sus derechos están siendo burlados y vulnerados y quiere que Dios entre en el combate o sea que la oración que hace Ana es esa Ana le está diciendo a Dios estoy en combate me están humillando quiero que entres en este combate señor de los ejércitos pelea por mí eso es lo que está diciendo ella a mí esa sola invocación a mí me dice mucho no sé a mí me dice mucho porque yo veo a tantas personas en tantos combates yo veo papás dando la pelea por sus hijos yo veo papás que ven que a sus hijos se les van de las manos y no hayan que hacer ese es el momento para llamar al señor de los ejércitos para decirle a mi hija me la están robando a mi hijo me lo están robando y por eso yo quiero que tú entres en esta pelea y yo quiero que tú pelees por mi hijo también las personas que sufren en sus derechos vulnerados económicos o laborales hay gente muy astuta para hacerle trampa al pobre y para lograr que las cosas parezcan legales mientras siguen robando mientras siguen explotando mientras se siguen aprovechando ese es el momento de decirle al señor de los ejércitos ven a pelear conmigo y por mí otra persona puede sentir que está perdiendo otra batalla por ejemplo un vicio si un vicio va llegando a tu vida y va tomando fuerza si cada vez sientes que ese vicio se va adueñando más de ti entonces tú necesitas que alguien dé la pelea pero quizás tus fuerzas se han demostrado incapaces de lograr victoria es el momento de decir señor de los ejércitos ven a pelear por mí hace poco me encontré con un amigo que ha tenido una gran dificultad en su desarrollo afectivo y sexual porque él se ha vuelto terriblemente en una época de su vida ahora está muchísimo mejor se volvió terriblemente adicto al tema de pornografía y de sexo fácil llámese prostitución o lo que sea y es interesante la humildad con la que me habló este amigo cuando nos volvimos a encontrar me dijo yo me di cuenta que yo ya no podía gobernar mi vida mire esa humildad me di cuenta que ya me había ganado que ya el tema de la pornografía ya me había ganado que yo ya no podía frenarme ya no podía me di cuenta que ya mi voluntad estaba en el piso me di cuenta que necesitaba ayuda esa es la situación de Ana en este pasaje y esa puede ser también la situación suya de manera que si usted se da cuenta que hay un vicio que se la ganó si usted se da cuenta que está en una relación tóxica y no logra salir de ella porque su corazón está encadenado si usted se da cuenta que a sus hijos se los están robando padre explique que quiere decir eso de que están robando hijos se le explica con mucho gusto ningún problema se le explica que quiere decir eso de que se están robando hijos piense usted por ejemplo cuando usted empieza a ver que a su hija la empieza a rodear una cantidad de gentecita que no sirve para nada de esos así medio marihuaneros de esos así medio rebeldes de esos así que andan todavía les queda un pedacito de piel donde no se han puesto un tatuaje no tienen tatuajes en los nudillos de resto parece que todo usted empieza a ver que hay una serie de personas que a usted le preocupan y usted dice yo no quiero a mi hija en compañía de esas personas pero usted no puede impedirle todo y usted ve que su hija cada vez está más rebelde con usted y cada vez está más de ese lado y usted ya no haya como hablarle a su hijo usted ya no haya como hablarle a su hija esa es su batalla y ese es el momento en el que usted tiene que orar como oró Ana señor de los ejércitos señor de los ejércitos necesito que entres en esta batalla mientras yo estoy hablando usted hágame el favor de averiguar cuál es su batalla piense usted cuál es su batalla qué es lo que le está ganando el corazón a usted qué es lo que está ganando el corazón de sus hijos o sus nietos cuáles son las peleas en las que usted está para que usted vaya relacionando su vida con lo que presenta la palabra de Dios aquí entonces Ana oró y dijo Yahvé Sebaot ya sabe lo que significa Yahvé Sebaot señor de los ejércitos y cuando se invoca a Yahvé Sebaot cuando uno está en una pelea y uno siente me la están ganando cuando uno siente estoy perdiendo esta pelea necesito ayuda señor de los ejércitos es una invocación muy bella muy bella porque muchas veces uno experimenta sus limitaciones incluso su imposibilidad cuántas personas conoce uno que están atadas especialmente en el corazón yo le dije este es un día de liberación y para ser liberados necesitamos llamar al señor de los ejércitos ven a dar esta pelea por mí y Dios la da y Dios vence es impresionante sigamos entonces Ana hace una especie de alianza con Dios esa es otra cosa que me encanta de esta mujer ella hace una especie de alianza bueno tiene un poquito el aspecto de un contrato de un negocio ella hace una alianza con Dios la palabra clave es alianza te repito tiene aspecto de negocio pero en realidad es una alianza a ver como es estas son las palabras con las que ora esta maravillosa mujer llamada Ana en el versículo ¿cuál es el versículo? 11 respondieron 6 personas quiere decir que los demás tienen la Biblia de pieza papel en la casa muy bien sigo primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 11 ahí nos encontramos concéntrese por favor en la palabra de Dios antes de que sea tarde porque a Colombia la renueva el poder de la palabra de Dios o no la renueva nadie o no la renueva nadie usted no ponga demasiada esperanza en ningún político ni derecha ni izquierda ni arriba ni abajo usted ponga su confianza en una renovación profunda profunda que solo se da con el cambio de corazón eso se llama metanoia eso se llama conversión primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 11 dice hizo este voto aquí lo llama voto como una promesa a Dios hizo este voto una especie de contrato o negocio parece pero vamos a ver que la palabra clave es alianza porque yo a lo que te voy a invitar querido hermanito es a que tú también hoy hagas alianza con Dios muchas personas no han hecho alianza con Dios entonces miran a Dios como alguien lejano o miran a Dios simplemente como una persona a la que yo acudo en el momento de necesidad y luego me voy lo que decíamos en otra predicación miran a Dios como el mecánico no como el piloto así no es así no es entonces todavía no he dicho cual es el contrato si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mi no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza hay una serie de costumbres antiguas que hacen un poco extraña esta oración para nosotros pero vamos a entenderla ella está haciendo un pacto ella está haciendo una alianza con Dios y la alianza cual es la alianza es dame un hijo eso es lo que tú me das a mí y que es lo que ella le da a Yahvé el hijo o sea que es extraño lo que ella le está diciendo a Yahvé es dame un hijo y lo que ella le promete a Yahvé es yo te doy el hijo por favor por favor piense un momento lo que estamos diciendo ella le pide a Yahvé un hijo y lo que le promete a Yahvé es ese hijo a usted no le parece raro eso haga cara de que si le parece raro haga cara de que no así porque es muy extraño eso se le repito el texto con todas las costumbres judías que eso tiene dice el texto si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón yo lo entregaría a Yahvé por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza bueno expliquemos lo de la navaja esa o sea lo que eso indica es que el cabello no se lo va a cortar y eso que indica a ver existía la costumbre en aquella época ya desde el tiempo del libro de los jueces según consta por Sansón se acuerda de Sansón en que radicaba la fuerza de Sansón en su cabello en su cabello ¿por qué eso? ¿por qué eso? resulta que había un modo de consagración que ellos llamaban Nacireato el consagrado se llamaba Nacir con Z Nacir un Nacir ¿quién era? era un consagrado a Yahvé y el Nacir era una persona que no se cortaba el cabello dejaba el cabello largo esa era su manera de expresar públicamente estoy consagrado a Dios por ejemplo yo no sirvo para Nacir bueno en todo caso el Nacireato se dejaban crecer el cabello o sea que básicamente lo que está diciendo Ana que es que ese hijo va a estar consagrado o sea lo de la navaja no se enrede usted con el asunto del cabello ese que si Samuel era rasta que es no no se enrede con eso sino simplemente piense que era una manera de hablar de que era un consagrado bueno examinemos que tipo de alianza hace Ana examinemos que tipo de alianza descubramos cual es la oración de ella primero hizo una invocación señor de los ejércitos y ya vimos porque es tan importante esa invocación porque a usted le están robando su matrimonio porque a usted le están robando su alegría porque a usted le están robando su hijo su hija su futuro su salud y a veces usted siente que su voluntad no da más en esos momentos es indispensable llamar al señor de los ejércitos que quiere decir llamar al señor de los ejércitos quiere decir ven a pelear conmigo ayúdame en esta pelea eso es lo que significa llamar al señor de los ejércitos ayúdame en esta batalla en esta pelea en esta pelea por rescatar el corazón de mi niña que me lo están robando ayúdame por rescatar esta pelea por el corazón de mi esposo ayúdanos las parejas deben orar si vinieron parejas hoy aquí muy pocas a ver tómense la mano mejor dicho levántense las parejas siempre es bonito ver las parejas se levantan algunos se levantan y traquean un poco miren unas cuantas parejas siempre me gusta felicitar a las parejas eso es una belleza un aplauso para ellos miren que lindo que lindo siéntense por favor las parejas pueden sentir las parejas pueden sentir se nos está deteriorando esta relación cada vez estamos más lejos es el momento de llamar al señor de los ejércitos ayúdanos a dar esta pelea por supuesto que si oran juntos mucho mejor infinitamente mejor bueno pero la oración que ella hace es una oración muy rara porque la oración es como un pacto ya te digo al principio parece que fuera un negocio parece que fuera un negocio porque parece un negocio porque ella le dice a Dios si tú haces esto yo hago esto pero lo realmente extraño es que lo que ella le pide a Dios es lo mismo que ella le da a Dios eso es lo que parece realmente extraño y por eso digo que no es un simple negocio porque que tal que yo fuera a una tienda por ejemplo a comprar una nevera y dijera hagamos un negocio yo le doy a usted ochocientos mil pesos y usted me da este refrigerador y después yo le doy el refrigerador y usted me da los ochocientos mil pesos la persona la persona diría mire le voy a contar una cosa hay una clínica mental muy buena porque no no tiene sentido eso y eso es lo que le está diciendo Ana le está diciendo dame un hijo y yo te doy el hijo que sentido tiene eso dame un hijo y yo te doy un hijo hay varias maneras como podemos entender esa extraña petición de Ana el primer hecho es que el don de la maternidad no termina porque ella entregue al hijo es decir el hijo entregado sigue siendo hijo de ella y ella sigue siendo mamá o sea que aunque ella entregue el hijo el don de la maternidad el hecho de ser mamá permanece en ella esa es la explicación llamémosla así natural la explicación natural es esa porque esta extraña oración tiene una explicación natural y tiene una explicación sobrenatural la explicación natural tiene que ver con el orden de la naturaleza la fisiología el deseo de ser mamá la explicación sobrenatural tiene que ver con el orden de la gracia y la manifestación de la gloria divina entonces la explicación natural cual es la explicación natural es que aunque ella entregue y consagre su hijo a Dios de todas maneras ella va a ser mamá hasta la muerte o sea la maternidad es algo que nadie le va a quitar ya soy mamá ya soy mamá esa es la explicación natural de esa extraña oración pero por supuesto la explicación más hermosa es la explicación sobrenatural la que tiene que ver con el orden de la gracia porque lo que detecta Ana es que hay una montaña de injusticias y de humillaciones y esa montaña de injusticias y de humillaciones desdice niega niega la obra de Dios lo que está sufriendo Ana el ser tratada como una cosa el no ser entendida ni siquiera por su esposo el ser humillada por su rival Peniná lo que está viviendo Ana niega la obra de Dios niega la gracia y la gloria de Dios entonces lo que pide Ana es reparar esa injusticia que aparezca Señor tu gloria efectivamente teniendo ella un hijo y que hijo que hijo por Dios este Samuel es de los grandes profetas de todos los tiempos de Samuel la Biblia tiene elogios que no tiene de nadie más el elogio más grande que tiene la Biblia sobre el profeta Samuel es ninguna de sus palabras dejó de cumplirse fue un profeta de los más grandes con él se inaugura el tiempo de los reyes en la historia del pueblo de Israel entonces la oración de Ana parece muy extraña pero hay una explicación la explicación cual es la explicación es desde el punto de vista natural que ella de todas maneras va a ser mamá hasta la muerte y desde el punto de vista sobrenatural que el oprobio y la contradicción y la humillación van a terminar y va a brillar la gloria divina ¿por qué? porque ese hijo milagrosamente concebido va a frenar la humillación de Peniná ese hijo milagrosamente concebido va a mostrar la insuficiente comprensión del Caná ese hijo milagrosamente concebido va a revelar que Ana no solamente es la preferida del Caná sino que es preferida de Dios es un acto de justicia divina es un acto de gloria divina es una revelación de la gloria o sea que en el fondo lo que Ana está pidiendo es dos cosas primera ven a pelear conmigo por eso dice Yahvé Sebaot Señor de los ejércitos ven a pelear a mi lado esta pelea también es tuya ustedes ven que yo insisto en eso porque yo necesito que ustedes oren así por favor si usted ve que su relación de pareja se está deteriorando si usted ve que su familia se está agrietando si usted ve que a sus hijos se los están robando porque están perdiendo los principios que usted le quiso inculcar a sus hijos a sus hijas si usted ve que sus derechos están siendo conculcados hágame el favor haga esta oración entonces que fue lo que Ana hizo dos cosas primero llamar a Dios pelea junto a mi pelea a mi favor ven a pelear Señor esta pelea es más grande que yo ven a pelear Señor eso es lo primero que hace y lo segundo entonces que es en ese extraño contrato que es lo que hay revela tu gloria Señor el tema no es tener un hijo que sea el bastón de mi vejez ella no está pensando en un hijo que sea el bastón yo eso se lo he oído algunas mujeres incluso mujeres solteras que dicen con terrible irresponsabilidad y sin tener ningún cuidado de la psicología y la afectividad del niño que vendrá no yo sea lo que sea yo tengo un hijo así no me case yo tengo un hijo es un acto terriblemente irresponsable hablar así porque la persona que habla así no está pensando en el bien del niño sino está pensando yo quiero un bastón para mi vejez y resulta que luego el bastón se convierte muchas veces en un bastón que le da pero por la cabeza y vienen grandes dolores Ana no está pensando en un bastón para su vejez Ana no está pensando en resolver simplemente su vida Ana está pensando en que en que esa engaño esa mentira esa humillación tiene que cesar tiene que aparecer la gloria de Dios en síntesis la oración de Ana contiene dos partes primera ven a pelear junto a mí segunda haz brillar tu gloria esto tiene que acabarse esta humillación tiene que acabarse este problema tiene que acabarse haz brillar tu gloria la oración de Ana repito el resumen consiste en dos cosas primera ven a pelear junto a mí segunda haz brillar tu gloria ven a pelear junto a mí haz brillar tu gloria cuando ya miramos la oración de Ana de esa manera encontramos que esa oración más allá del tiempo y el espacio es perfectamente actual esa también la necesitas tú ven a pelear junto a mí haz brillar tu gloria este estado de cosas como están las cosas no está brillando tu gloria Señor está siendo empañada tu gloria tú no me diste hijos para que fueran esclavos de vicios tú no me diste un matrimonio para que fuera mi humillación mi tristeza y mi tragedia tú no me diste este cuerpo capaz de trabajar para que estuviera inactivo haz brillar tu gloria haz brillar tu gloria entonces esas son las dos oraciones antes de llegar a la conclusión ya nos vamos acercando a la conclusión en esta parte de Ana la conclusión es la relación que esto tiene con la Santísima Virgen antes de llegar a la conclusión yo quiero que por un momento hagamos nuestras esas dos oraciones les repito la primera es ven a pelear junto a mí piense usted tiene unos segundos todavía cuál es la pelea cuál es la batalla en la que usted necesita que Dios le ayude ahora ahora mismo piénselo piénselo si usted es esposa si usted es mamá o si usted es soltera o si usted es consagrada si usted es consagrado piénselo yo les hablo en primer lugar a ustedes pero también a las personas que nos siguen por internet piénselo por favor cuál es su batalla en este momento piénselo cuál es la batalla en su familia en su trabajo con sus amigos en su grupo de oración cuál es su batalla en este momento y ahora decimos la oración de Ana ven a pelear junto a mí ¿cómo es? ven a pelear junto a mí dígalo suavemente y de una manera convencida los niños también por favor hagan oración los niños porque los niños también tienen sus batallas ustedes saben que todas estas porquerías que tenemos en nuestro tiempo de ideología de género van es por los niños entonces los niños tienen que orar mucho ustedes enseñan a sus hijos a que se defiendan orando porque los niños sin oración se los lleva a la corriente los niños tienen que orar porque les van a poner toda clase de porquerías en la escuela y les van a rodear de todo tipo de estiércol tratando de envenenar sus almas entonces es necesario entender que estamos en batalla cuidado con los niños que no oren cuidado con las niñas que no oren es muy peligroso dejar de orar en este momento porque como bien diría Santa Catalina de Siena te lleva a la corriente del mundo entonces piensen todos empezando por los niños y me interesan muchísimo los papás piensen todos por favor ¿cuál es el combate? y la oración aquí es ven a pelear junto a mí ¿cómo es? ven a pelear junto a mí vamos a decirla más despacio más reposada piensa ¿cuál es esa batalla? mira si nosotros nos unimos en oración vamos a lograr cosas extraordinarias es la oración la que cambia los corazones suave profundo convencido lo que tú sabes es que se necesita en tu casa en tu familia en tu corazón digo yo repiten ustedes ven a pelear junto a mí eso piensa bien lo que está sucediendo tú no llegaste a este retiro por casualidad tú llegaste porque el Señor te está dando defensa el Señor te está dando defensa para lo que tú estás viviendo tú no estás aquí de paseo ni yo tampoco estamos aquí porque estamos en serios combates especialmente por la vida por la familia por la fe digo y por favor repiten después ven a pelear junto a mí ven a pelear junto a mí ven a pelear junto a mí amados hermanos esa fue la oración de Ana ojalá aquí ya no lo vamos a repetir más pero ya ustedes saben que la pueden repetir y muchos ya la escribieron cuando usted esté en peligro sobre todo mis queridas niñas niños en el colegio hoy están pasando muchas cosas ayer me contaban una historia de unas niñitas niñitas de 11 12 años que estaban metidas en unas costumbres puercas una de ellas utilizando el celular llevaba unas escenas de escandalosa y asquerosa pornografía y se reunían las niñitas a mirar pornografía en el colegio hasta que al fin gracias a Dios encontraron el problema esas cosas están pasando entonces usted tiene que tener presente que esas batallas son de hoy y que tenemos que defendernos con la oración de Ana ven a pelear junto a mí ven a pelear junto a mí última vez que lo repetimos ven a pelear junto a mí ven a pelear junto a mí y luego la otra parte de la oración de Ana haz brillar tu gloria haz brillar tu gloria más despacito más profundo piense usted por ejemplo yo miro no yo miro mis jóvenes niños matrimonios personas de la tercera edad personas que ya se van acercando a la cuarta quinta voy viendo esas personas de edad avanzada y digo Dios hace brillar su gloria de verdad de verdad es que tú puedes tener una ancianidad llena de amargura o puedes tener una ancianidad llena de sabiduría y el momento para escoger es ahora como me decía un padre de mi comunidad no espere a ser viejo para aprender a ser viejo bueno pero vamos aquí con la oración la oración es haz brillar tu gloria piense usted lo que es un matrimonio en Dios piense usted lo que es una juventud sana llena de alegría llena de verdad llena de amor llena de pureza llena de sinceridad llena de proyectos llena de fuerza a mi me da tanta tristeza cuando yo veo la etapa más bella de la vida sometida a las cadenas del licor sometida a las cadenas del vicio yo digo Satanás debe estarse carcajeando cuando toma una persona en su más hermosa edad y la vuelve basura yo creo que Satanás siente que es un triunfo pero Jesucristo es más fuerte y hay que orar esa es batalla que tenemos y Ana nos enseña la manera de orar ya dijimos la primera oración ven a pelear junto a mi pero hay la segunda oración haz brillar tu gloria más despacio más profundo dígalo allá en su corazón dígale al Señor saca lo mejor de mi haz brillar lo mejor de mi que no es mío sino tuyo haz brillar tu gloria que lindo que es eso que lindo que es eso un matrimonio donde brilla la gloria de Dios una persona mayor es una persona anciana cualquiera diría ay ese no da más cual no da más desde el manantial de su sabiduría y con una fortaleza renovada sigue dando testimonio y no porque esté aquí presente pero yo voy a testificar en público mi admiración por la señora Catalina la fundadora directora de este grupo de oración yo le voy a contar una cosa muchos no habían nacido y ya ella estaba testificando la gloria de Jesucristo son más de 40 años de este grupo de oración y a la edad que ella tiene no puedo decir la edad porque me echan pero a la edad que ella tiene a la edad que ella tiene ustedes la ven predicando amando buscando que todos amen a Cristo eso es buscar la gloria de Dios eso es brillar la gloria de Dios cuando uno ha conocido como sacerdote tanto viejito amargado tanto tanta viejita amargada yo conocí una viejita que por ejemplo no podía tomar leche porque le llegaba cumis al estómago viejita amargada y uno se encuentra estos seres humanos que dedican hasta el último aliento de su vida para decir Jesús es el Señor eso es muy bello eso es muy bello muy bello entonces como son las oraciones de Ana la primera es y la segunda es bueno ahora pero ahora la decimos más despacio ya no solamente que sea tu boca que sea tu corazón que te salga de lo profundo digo yo repiten después por favor haz brillar tu gloria hazme el favor hermanito de imaginar tu vida en Dios imagínala o sea una vida renovada por el poder del Espíritu imagínala y ahora decimos suave suave y profundo desde allá de adentro de tu alma haz brillar tu gloria haz brillar tu gloria una última vez haz brillar tu gloria breve conclusión de esta primera charla ustedes se dan cuenta mis hermanos que la oración de Ana aunque tiene un lugar y aunque tiene un tiempo supera ese lugar y ese tiempo la oración de Ana en realidad atraviesa los siglos la oración de Ana es una oración grande que bien entendida la podemos hacer nuestra si ustedes se dan cuenta la oración de Ana nos sirve para acercarnos al misterio al corazón y a la vida de la Virgen porque esas peticiones de Ana son las mismas que encontramos las mismas que encontramos en el corazón inmaculado de María esa batalla esa batalla permanente para alejar el poder de las tinieblas y para atraer el rocío del espíritu a mi no me cuesta ningún trabajo cerrar mis ojos y ver en mi corazón a María Santísima en el momento en el que dice ven a pelear junto a mi sobre todo esa frase yo la asocio con el momento en el que ella estaba junto con los discípulos allá en Pentecostés pidiendo la infusión del espíritu hermanos Pentecostés es una fiesta del amor de Dios pero también es la victoria del gran guerrero Jesucristo porque Pentecostés es el momento en el que por fin el corazón humano tan endurecido por el pecado al fin se agrieta y abre un espacio para que entre el torrente del amor de Dios a donde siempre ha querido habitar es decir en tu corazón eso es Pentecostés ha querido llegar allá el Señor desde siempre el Señor ha querido llegar a tu corazón para bendecirlo para ungirlo para limpiarlo para sanarlo para fortalecerlo para perfumarlo desde siempre ha querido llegar el Señor allá desde siempre desde siempre Dios ha querido besar no solamente tu cuerpo besar tu corazón besar tu vida y el beso del amor divino solo es posible cuando se abre el corazón cuando se hace una brecha en ese corazón y entra el torrente del Espíritu Santo y toca el centro toca el santuario de tu alma esa es la efusión del Espíritu Santo y eso es y eso es lo que hace el Señor eso es lo que hace el Señor entonces cuando yo pienso en María Santísima en Pentecostés yo no me la imagino simplemente simplemente pidiendo que empiece la fiesta yo me la imagino en batalla porque claro el enemigo malo sabe que todo lo va a perder en cuanto llegue la efusión del Espíritu el enemigo malo sabe que en cuanto tu experimentes las dulzuras del amor de Dios ya las dulzuras puercas falsas y envenenadas que lo ofrece ya no van a tener poder sobre ti el enemigo malo sabe que apenas se abra la brecha en tu corazón y entra el torrente del Espíritu serás para siempre de Dios serás para siempre de Él y entonces esa es la batalla y por eso María Santísima en Pentecostés y también ahora está orando eso ustedes que creen que está haciendo ella ahora mismo ella está orando ella está orando aquí junto a mí si usted tiene buen sentido usted siente la presencia de ella en este lugar y usted sabe que ella está orando aquí para qué para que nosotros por fin abramos ese corazón y para que a través de esas grietas antiguas en nuestros corazones endurecidos entre el torrente del Espíritu Santo es batalla mis hermanos porque el día que tú experimentas esa unción del Espíritu entonces tú vas a recibir el beso del amor divino y cuando tú recibas ese beso tú entenderás cuánto vales vas a entender de quién eres hijo vas a entender por qué hubo sangre en la cruz y vas a entender cuál es tu destino eterno y ahí está María aquí está María Santísima orando y ella está diciéndole al Señor ven a pelear junto a mí ella está orando porque esta es una pelea y es una pelea por todos pero especialmente es una pelea por las familias por las parejas y por los niños y jóvenes esa es la gran pelea de María esa es la principal pelea de María bueno también nosotros los sacerdotes nos beneficiamos de esa pelea porque ella nos defiende mucho nos ayuda muchísimo mi vocación hubiera sido absolutamente imposible sin ella cuando yo estaba metido en las idolatrías de la ciencia no que la ciencia sea mala pero yo caía en la idolatría de la ciencia cuando yo estaba en la idolatría de la matemática y la ciencia María Santísima de manera inexplicable empezó a sembrar en mi corazón un deseo irreprimible de buscarla a ella y junto a ella encontrar a Jesucristo ella dio batalla por mi ella peleó por mi por eso estoy yo aquí porque ella peleó por mi y ella va a pelear por ti ella pelea y la oración de ella es esa la oración de Ana es la oración de María es la oración de ella y la oración de ella es esa ven a pelear junto a mi o sea que en este momento María Santísima ha posado sus ojos sobre estos jóvenes ustedes me perdonan pero yo soy obsesivo con el tema de la juventud y la niñez María Santísima ha posado sus ojos sobre ese muchacho sobre esa niña María Santísima ha posado sus ojos y ha dicho Jesús yo quiero este corazón para ti porque María Santísima también se parece a Ana en eso María Santísima dice yo quiero que sea mi hijo este muchacho yo quiero que sea mi hija esta chica pero quiero que sea mi hija para entregártela a ti Jesús igualito que María igualito que Ana exactamente lo mismo María hace la misma oración de Ana yo quiero que esta jovencita sea para mí dice María y por qué la quieres porque quiero que sea mi hija muy querida y entregártela a ti Jesús la misma oración de Ana exactamente la misma oración de Ana y María Santísima está haciendo la misma oración de Ana en lo que tiene que ver con la gloria divina María Santísima ve toda la basura que ha caído encima de tu vida María Santísima ve todo toda la hojarasca que llevas encima y María Santísima dice así no se le da la gloria a Dios haz brillar tu gloria Señor haz brillar tu gloria hermanos esto está empezando está empezando nuestro día de retiro y estamos descubriendo la oración de Ana una mujer creyente y ustedes saben cómo termina ese pasaje vamos a leer la conclusión del pasaje y de esa manera también terminamos esta predicación ella prolongaba su oración ante Yahvé Ana oraba para sí se movían sus labios pero no se oía su voz Elí el sacerdote creyó que ella estaba borracha fíjate que nadie la entendía ni el esposo ni la rival ni nadie el único que podía entenderla estaba en el cielo y la entendió y le dio la victoria le dijo hasta cuando va a durar tu embriaguez echa el vino que llevas Ana Ana le respondió soy una mujer acongojada no he bebido vino ni cosa embriagante sino que desahogo mi alma ante Yahvé no juzgues a tu sierva como una mala mujer solo por pena y pesadumbre he hablado oiga que humildad Elí se dio cuenta que se había equivocado al juzgarla Elí le respondió vete en paz y le dio bendición sacerdotal que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido esto es muy lindo a pesar de que era un sacerdote mediocre con unos hijos que eran peor que él a pesar que era un desastre sacerdote fíjate la fuerza de la bendición sacerdotal el tipo como sacerdote dejaba mucho que desear muy mal sacerdote aunque estuviéramos en el antiguo testamento muy malo y además juzgándola a ella pero la bendición sacerdotal tiene fuerza fíjate como la bendijo que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido y se cumplió ella dijo que tu sierva halle gracia a tus ojos se fue la mujer por su camino comió y no parecía ya la misma se levantaron de mañana y después de haberse postrado ante Yahvé regresaron volviendo a su casa en Ramá el Caná se unió a su mujer y que cree que pasó Yahvé se acordó de ella dice aquí concibió Ana y llegado el tiempo dio a luz a un niño a quien llamó Samuel el nombre Samuel significa a Yahvé se lo pedí a Yahvé se lo pedí entonces que enseñanza nos deja Ana nos deja la enseñanza de su oración ven a pelear junto a mi haz brillar tu gloria Señor esas dos oraciones tiene que sabérselas uno en todas las edades enséñenselas a sus hijos y hay otras enseñanzas laterales por ejemplo esto a veces los sacerdotes nos decepcionan pero usted crea que a pesar de que el sacerdote tenga sus errores o mediocridades sigue habiendo fuerza en la bendición sacerdotal no se saca nada humillando y destruyendo sacerdotes no se saca nada si usted ve errores en los sacerdotes ore interceda pero no destruya al sacerdote porque le cae maldición a usted lo que ha de hacer usted es de una manera respetuosa ver que se puede hacer para restaurar ese sacerdote así como hizo Ana y recibió bendición del sacerdote y con la bendición del sacerdote llegó la bendición de Dios ven a pelear junto a mi y cual es la otra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 Gracias.